Hola amigos, tal y como les prometí, les traigo la tercera de la figura de Wonder Woman que yo tengo en mi colección. Solo son tres Wonder Woman de Quantum Mechanics. Esta sería la primera que lanzaron en el mercado, por allá en el 2014. Está basada en la exitosa serie de dibujos animados La Liga de la Justicia y luego más tarde La Liga de la Justicia Ilimitada. Como les dije, fue lanzada en el 2014 y fue un acuerdo en la que llegó Quantum Mechanics con la Warner Bros. en nombre de la DC Entertainment para llevar a figuras, sus héroes y villanos de todo el universo DC. Como las primeras figuras que realiza Quantum Mechanics sobre el universo DC llevaban un bocadillo que se podía escribir y se podía poner el mensajito que tú quisieras. Vamos a sacarla de la caja y la vamos a ver con mayor detenimiento. Vemos que en ese cartoncito que acabo de sacar se ven las instrucciones de cómo se debe rellenar el bocadillo. Como curiosidad les dejo en un lado de la imagen el prototipo de cómo iba a ser la figura de Wonder Woman, que después no se llevó a cabo exactamente igual. Se decidió por poner el avión de Wonder Woman en miniatura en uno de sus manos, jugando con él y corriendo. Vemos que en el prototipo la tiara es ligeramente diferente, tiene un pico arriba, además del inferior tenía otro por la parte superior y sería más, más igual que el de la serie. El de esta figura vemos que queda recortado y no es igual al de la serie. Les voy a colocar pequeños fragmentos de la serie en la parte inferior derecha de la imagen para que se den cuenta de cómo era Wonder Woman en la serie esa. Y como curiosidad, en el año 2004, el 14 de agosto, crean un capítulo que se llama Cosas de niños en español, donde una hechicera los convierte en niños y ellos tienen que cumplir una misión y cuando ya está cumplida los convierte de nuevo en adultos. Así podrán hacer una comparativa de cómo era Wonder Woman niña y cómo es la figura, que en realidad se parecen mucho, no son tan diferentes. Bueno, vemos que en la parte inferior de la figura tenemos el logotipo de autenticidad, trae una pegatina, el bocadillo que podemos retirar y allí podemos poner el mensaje que queramos. Decirles que aquí tuve que cortar el vídeo porque el marcador o rotulador no tenía tinta, o sea que vino seco en la caja y no tengo ninguno para pintar en pizarras de rotulador. Entonces, nada, más adelante les colocaré algún ejemplo, imagínense que la pegatina es lo que la acabamos de poner. Les digo que la figura es muy bonita, tiene cabello al aire, corriendo, es una actitud totalmente infantil. La pintura es perfecta, el esculpido de la imagen es impecable, es muy bonito. Los brazos abiertos y la pierna levantada le dan un gran dinamismo a la figura. Está sobre una pegada redonda, vemos que es totalmente lisa, no tiene ningún tipo de esculpido ni grabado. Y ya mide aproximadamente unos 9 centímetros de alto, el precio unos 19,90 aproximadamente en la web. Y nada, y sin más que agregar, simplemente darte un gran abrazo, que le des like al vídeo, que lo compartas. Y si aún no lo estás, suscríbete al canal. Hasta pronto.